¡Espera! ¡Muy bien! ¡Ah! Cámara indiscreta de internet Perdón, estoy ensayando ¿Estás segura? ¡Falte el trabajo! ¿Pero siento que ir? Ah, pero se supone que yo hable a la cámara ahora Ah, ok Pues llegué temprano Hoy se supone que mi corposa es las 3 Llegué, grabé integraciones de Advil La presentación de Alexinte, que es uno de los invitados de esta noche Aparte de eso, grabamos también la presentación del video De Ana Isabel, que está de show Así que, así que, pregunta que suelta esta vez ¡Ah!